Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Soy el Corona Gamer y hoy empezamos el capítulo número 3. La calma antes de la tempestad, creo que se llamaba. Bien, pues vamos a continuar con nuestro viaje después de haber descubierto que posiblemente nuestro padre, aparte de haber sido un maldito criminal que se haya cargado a Waila porque le ha metido, pues bueno, ha incendiado nuestra casa con una persona dentro y que por eso a lo mejor nosotros somos una bandida o por eso es a lo mejor por lo que ahora mismo somos una loba, porque estábamos robando, pero claro, no es robar como robar, sino porque era robar por propia supervivencia, porque había otras personas que nos estaban matando de hambre y aparte también había dicho que pegaban palizas, y demás, ¿sabes? Es decir, cosas muy desagradables. La verdad es que es el padre que tendría que estar en forma de lobo y no yo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que más descubrimos porque como dijo también la bola esta luminosa, no creo que sea por lo único, porque realmente teníamos un buen motivo para llegar a la ciudad de la luz, ¿sabes? Es decir, que sí, que estábamos robando, sí, que estábamos saqueando, pero en ninguna de las gradaciones, por ejemplo, de los ecos, hemos aparecido pegándole a alguien o lo que sea, es un susto, ¿sabes? Como mucho, bueno. Algo más habremos hecho, ¿vale? Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Vamos a descubrir esto. Fíjate en el agua, antes estaba sucia y llena de algas, parecía bastante insalubre. Vale, vale, esta suy yo. Vale, entonces decían que antes, antes el agua... Vamos, vamos a caer allá. Y puedes subir un poquito más alto. Vale. Vale, pues vamos a seguir las algas, o el agua, que supongo que será lo que querrán que sigamos. ¡Joder, mira cuántos patos, la virgen, tío! ¿Será qué quieren que coja un pato para esto? Vamos a seguir, vamos a seguir el agua. Ahí hay una seta por el broma. Vamos a dejar el capítulo de las setas para los otros episodios que tenemos también. Muy bien, pues el agua me lleva hasta aquí, ¿no? Espera, espera, mira, 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 un animal, peces. ¡Olé! ¡Como salta, tío! ¡Ostras, tío, ahora puedo ser un pez! Vale, 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 y entonces el tema de las algas, supongo que serán todas estas, ¿no? ¡Ey, si pongo la visión... ...la visión secundaria para descubrir cosas, no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Bueno, pues vamos a ir río... ...río abajo. ¡Ostras, qué chulo, tío! Una vida submarina, ostras, por debajo de la roca. Bien, bien, bien. Genial. Vamos a saltar. ¡Olé! Vale. Hacia abajo... ...y hacia arriba. En verdad no hace falta que vayáis hacia abajo o hacia arriba. ¡Olé, olé, olé! ¡Cascada! ¡Ostras, qué guay! ¡Olé! ¡Olé! Saltar, coger. Saltar. Vamos a saltar. ¡Olé! Tío, qué caída. Bueno, yo creo que eso realmente lo hace un pez y no sobrevive, ¿sabes? No lo hace, yo creo, ni una persona. La distancia es bastante... Bueno, lo que estaba diciendo antes, creo que no hace falta realmente que le dais al control para bajar o al al para subir. Realmente con la propia visión de la cámara o con el ratón, podéis moveros. Y otra cosa que quería comentaros, creo que lo comenté en el otro vídeo, ¿vale? Pero no sé por qué, pero la persona o la llama, la llama esta que me está siguiendo, yo no sé por qué me da, que puede ser un fragmento de mi padre, que por eso a él no se le ha permitido llegar a la ciudad de la luz y por eso lo tenían retenido. Porque antes tendría que comprender o tendría que empatizar por todo lo que yo he ido pasando. Creo que estamos en la vieja vieja de Kilo Tazi, nuestra ciudad capital capital. Descubriado, reshapado por agua y tiempo, pero todavía aquí. No recuerdo haber sido un rato de este tamaño aquí. Mira, aquí hay un recuerdo. Recuerdo que son solamente ecos, ¿no? Como estaba diciendo, pues antes estos caminos no estaban inundados, sino que se utilizaban para ir al... ¿Dónde ha dicho? A Kingwaka o no sé, un lugar, vamos a decir. Parece ser que fuera la capital de, bueno, de los estos, de los Yanrana estos. Pues yo creo que puede ser eso, ¿sabes? Yo creo que no se le ha permitido entrar a la luz, al espíritu este, porque es que primero es que tendría que ayudarme a mí. Porque yo creo que este va a ser mi padre. Pero lo que pasa es que no se acuerda. Y va a tener que, y va a tener que darse cuenta de que realmente el que no merecía entrar es él. Ni, ni, por supuesto, ni yo tener que estar en este cuerpo. ¡Ole! Mira, 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 mira. Uy, si me paso el juego así, jugando así, mira, mira, no se me muere, ¿eh? Bueno, no le vamos a hacer sufrir más. Las torres susurrantes. Un sepulcro sagrado, vale. Ah, vale, 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 vale. Hombre, pues el de Waila estaría bien buscarlo, ¿no? Pero claro, claro, entonces, en el vídeo del prólogo, ¿no? Os acordaréis que aparecía un sitio donde dejaban las balsas con el cuerpo y que luego se empezaban a prender y llegaban a la ciudad de la luz. Es que se veía precisamente como esa ciudad, es que no sé si esa va a ser la ciudad de la luz o va a ser la capital, no tengo ni idea. Pero lo que sí voy a hacer, vamos a ir a por esa cortina de humo. Lo suyo sería que realmente buscar el nombre de Waila y no sé, si este fuera nuestro padre, no se acordaría a lo mejor de su propio nombre. Es que todavía no lo ha dicho. Claro, ¿ves? Aquí es donde hacían los ritos, los ritos, estos funerarios, donde metían los cadáveres. Parece que las plagas, el agua, las han guiado a los espíritus en su camino. El fuego para quemar las mentiras y los errores de la vida pasada. Para liberar el espíritu de su interior. Vale, claro, creo que ahora mismo está Kalani, Kalani creo que está enterrando la ceniza o lo que ha podido encontrar de Waila. De Waila, tío. Waila la pacifista, la que no quería que nada ocurriera y fíjate, ha recibido ahí la muerte gratuitamente. Por culpa... Se tiene que sentir culpable, en verdad, esta, ¿eh? Culpable y... y enojada, rencorosa. Espérate. Pues sí. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver... ¿Mi padre? Sí, te lo había dicho. Vale. Bien. Entonces estas son las... Ah, mire, 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 mire. Aquí está el recuerdo. Vale, ¿qué estarías mirando tú allí arriba? ¿Qué, qué, qué es lo que estarías pensando? ¿Qué es lo que estarías tú pensando? Vale, entonces se supone que estas son las filas... Se ha roto, ¿no? Creo que... Ah, mire, mire, sí, sí, sí. Se ha roto ahí el... Vale, vale, vale. Vale, estos son los nombres, entonces. Estos son los nombres de... De la gente que moría y demás. Pues claro, la plaga, la plaga pasó... Pasó factura. Pasó factura. Pero la hambruna y demás, por la verdad. Es que tiene poca vergüenza el padre, macho. Ir allí a... A ofrecer así su pesame y demás, sabiendo que es el causante de las muertes, ¿sabes? Por un emperador. El emperador tampoco tiene que ser el trigo limpio, ¿eh? Vamos a romper... ¿Esa eras tú? Parece que empezaste a tener muchos seguidores. Claro, ya empezaba yo a repuntar. Me pregunto qué pretendía. Claro, pues forjar, forjar ya a los bandidos. Vamos, que tampoco hace falta ser muy listo, ¿no? O algo más. Nos estamos dirigiendo como a aquella ciudad, ¿verdad que sí? No, mira peces. Vamos ponerme un poquito en la piel del pez. Vale, vamos a continuar por ahí. Eh, no he saltado bien, espérate. A ver, vamos a coger impulso. No, no, no sé coger impulso. Pero... Eh, ahora, 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 ¿no? No, 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 no. Es que a lo mejor es que no me deja ir por allá. Espérate, vamos a coger impulso. Venga, baja, sal. No. No, no, no. No me deja, no me deja, no me deja ir por ahí. ¿Por qué no me deja ir por ahí? Eh, espérate, ¿esto es una seta? Vale, vamos a ver. Vamos a pensar con cabeza, sí. Creo que va a ser por aquí. Vamos a tenerla por aquí. Por aquí. Ah, mira los colibríes, espérate, espérate. Y los colibrís... Espérate, vamos a ver si los colibrís... No sé si por aquí hay salida para el colibrí. No, no hay salida para el colibrí. No hay salida para el colibrí. Pero el colibrí a lo mejor aquí hay una luz. No me deja, no me deja ir más arriba, eh. Yo quiero salir por ahí. No, no me deja, no me deja. No me deja ir. Vamos a seguir en forma... ¿Ves? Si es que no se me han ido los peces, ¿no? Jeje, que creo que se me han ido los peces. No puede ser, ¿no? Bueno, vamos a ir por aquí en todo caso. Por aquí sí puedo salir, ¿no? No, por aquí tampoco puedo salir. Mira, ahí sí hay peces. ¿Qué ha hecho, tío? Necesito un pececillo, tío. No, no, no tendría que haberme quitado el pez. No tendría que haberme quitado el pez. De hecho, el pez normalmente se queda en el lugar donde yo he cambiado la forma, ¿no? No hay ningún pez por aquí, de verdad. Claro, si esto es lo que yo quiero. Anda, que eres tú un poco cachondo. Tú un poco cachondo, tío. Pero un cachondo. Y no me podrías tú echar a mí una mano y traer aquí un pececillo para que yo me lo pueda transformar. No, no. Sería mucho trabajo para ti. Tío, quiero volver. Quiero volver, quiero volver. Quiero volver a donde estaba antes. ¿Puedo pasar por aquí? Es que ni siquiera puedo pasar por aquí. A ver, vamos a ver. Y si continúo por aquí... Ah, va a ser por aquí, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Está pensado, está todo pensado, está todo pensado. Vale, vale, vale. Para que pueda ser pájaro y pez. También, pero tío, es que se me da más mal ser un pájaro. Ahí hay peces. Ahora quiero ser un pez, espérate. Ahí hay pez. Me fío más. Ahora quiero ir. Mira, carca. Joder. Bien. Estos, entonces, estos son las alcantarillas, ¿no? Pues bueno, os presento la parte más desagradable del juego. O sea, mira, una seta. Pues sí, esto tiene que ser la parte más desagradable del juego, ¿no? Estar por aquí, por las alcantarillas, ¿no? Que, que, que utilizaban, que, que, que llevaban todos los, todos, 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 todos. Toda la mierda de los Yanrana estos. En forma de catarata, ¿no? Iba por ahí la, 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 la... La mierda flotando. A ver, es por aquí arriba. Vamos a tirar por aquí arriba. ¿Verdad que un baño de pis? Vale, ¿y estamos saliendo ya en la ciudad? ¡Ay, qué bonito, tío! Ah, mira, hay una columna de humo, que me ha parecido verla. Ahí está. Kilotasi era la ciudad madre, vale. Ostras, pues ya está, pues ya, ya estamos en el capítulo número 4. Cerca del sol. Lugar de nacimiento de los Yanrana. Nuestro hogar. Nuestro orgullo. Lugar. Por si vivías aquí. Muy buena. Kilotasi. Estamos en Kilotasi, chicos. Vale, pues ya está. Pues aquí lo vamos a dejar para el próximo capítulo, el capítulo número 4. Y vamos, yo creo que ahora vamos a empezar a descubrir cosillas de la bola luminiscente. Y yo de verdad, yo todavía no descarto que este sea nuestro padre. Porque encima, si estaba viviendo por esta zona, Altacuna, vamos a llamarlo. Era donde estaba, ¿no? Eran como los hijos del emperador, ¿no? Eran los máximos guardianes del emperador. Pues por ahí, por ahí tienen que ir los tiros, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo iremos descubriendo en próximos capítulos, chicos. Espero que os haya gustado. Y espero que me sigáis en el canal, ¿de acuerdo? Venga, hasta el próximo.